El novelista chino Mo Yang fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2012. El autor, Desorgo Rojo, crea una mezcla de fantasía y realidad con perspectivas históricas y sociales, según destacó el jurado. Su punto de partida es la antigua literatura china y la tradición oral. El escritor es un prolífico autor de novelas, cuentos y ensayos y goza de un amplio reconocimiento en su país, pese a sus juicios críticos sobre temas sociales. Mo Yang, cuyo verdadero nombre es Wang Moye, nació en 1955 y creció en Gaomi, provincia de Shandong, en el este de China.